¡Ay, por fin en casita! Tenía tantas ganas de llegar para engreír a mis alimentos. Ahí está. Miren con qué los voy a engreír. ¡Ah, mi refri, que está maravillosa como la quiera! ¿Pues tú quién eres? El genio de la refrigeradora. No, es el genio de la lámpara. ¿Qué tienes a tu costado, Matías? Una refrigeradora. Entonces, soy el genio de la refrigeradora. Cuando compres una lámpara, llegará mi primo hermano. Bueno, ¿y a qué has venido? Cuéntame, genio. A cumplirte tres deseos, aunque los deseos te los comprará tu hermosa refrigeradora. ¡Ay, qué chévere! Tu primer deseo, Matías. A ver, mi primer deseo. Que mis frutas y verduras siempre estén fresitas en la refri. Con la tecnología Super Cool, tus verduras que has adquirido el día de hoy que tienen ese aroma agradable, se mantendrán frescas por más tiempo. ¡Bien! Tu segundo deseo, Matías. Ah, mi segundo deseo. En el camino del supermercado acá a la casa, compré unas carnecitas y de hecho han perdido frío, se han descongelado, que estén... Que agarren temperatura rapidito, rapidito en la refri. Descuida. Con la tecnología Super Freeze, la temperatura bajará de forma inmediata, así tus alimentos se mantendrán congelados por más tiempo. ¡Buenísimo, geniosito! ¿Y todo por este precio? Me estoy yendo de personaje. Sí, Matías, ese es el superprecio que nosotros tenemos el día de hoy. Pero eso sí, llamando a F1Compré. Eso, o entrando a lacurazao.pe. Eh, geniosito, se me falta un deseo, son tres, ¿ah? ¿Querés pedir otro, Matías? Sí. Bueno, en fin, tu tercer deseo, Matías. Mira, mis hijos son bien traviesos y ahora que van a ver el panel, eso, de hecho van a estar apretando todo y me van a valorar la refri. ¿Qué hago? No te preocupes, cuenta con un bloqueo especial en el panel. ¡Buenísimo, Luchito! Digo, ¡geniesito! La gente se está volviendo loca. ¡Geniesito! En mi casa soy el que se encarga de hacer las compras en el mercado. Pero, la verdad, no me gusta mucho. Desde que tengo mi refrigeradora Indorama, todo eso cambió. Sí, porque, bueno, es espaciosa, tiene un sistema de circulación del aire que hace que mis productos se conserven mucho más tiempo. Así, tengo más tiempo para mí. Yo la recomiendo. Luchito, una consultita. Si yo... No soy Luchito, soy tu genio. Ay, perdón, un genio. Una consultita. Si yo aprieto mucho los botones y al final me pierdo con el tablero, ¿pasa algo? No te preocupes. La refrigeradora Indorama con AI, solamente presionando este botón, puede regresar a las temperaturas clásicas. ¡Buenísimo! ¿Y todo por este precio, genio? Es el precio que tenemos el día de hoy, pero tenemos que rellamar a Fono Compras. A Fono Compras y entrar a la curazao.pe. Recuerda, llamar a Fono Compras y entrar a la curazao.pe. ¿Y este botoncito que está acá? Se acerca el verano, calor intenso. Disfruta de tus bebidas heladas solamente colocando tu vaso y ya. ¡Uy, qué delicia! ¿Y si tengo alguna consulta acerca de la refri, alguien me puede ayudar? En la curazao contamos con el mejor servicio. Asistencia técnico 24-7. Un técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me encanta, Luchito, me encanta que estés aquí, es lo máximo. No soy Luchito, soy tu genio. ¡Ay, perdón, genio! La gente se vuelve loca, se vuelve loca. Me acabo de comprar esta refrigeradora Indurama. Con el diseño de dos puertas, hace mi cocina mucho más elegante. Es más, trae un dispensador de agua para este verano, para los niños de casa, no les va a faltar agüita. Es un modelo tan elegante que hace una maravilla mi cocina. Y eso no es todo, es súper práctica. Tiene una capacidad para meter los productos y se mantienen súper frescos. Yo la recomiendo, es súper linda. Mi querido geniecito, quiero recordar las bondades de mi refrigeradora Indurama. Si quiero mantener siempre frescas mis frutas y verduras. La tecnología, súper cool. Si quiero que mis carnes se congelen rapidito. Descuida, súper frío. ¡Ay, me encanta! ¡Y todo por este precio, genio! Es el precio que tenemos el día de hoy, llamando a Fono Compras, ingresando a... A la web de la Curazao, lacurazao.pe. Y si yo quisiera que nadie más toque el tablero. Descuida, bloqueo de panel. ¡Ay, lo máximo! Geniecito, si quieres hacer alguna consulta al respecto de la refri, ¿qué hago? La mejor asistencia, técnico 24-7. ¡Increíble! Y si me perdí con el tema de las temperaturas y quiero regresar a la que tenía antes... No te preocupes, con AI regresa la temperatura clásica de la refrigeradora. ¡Espectacular! ¡Y todo por este precio! Es el precio que tenemos. Recuerda llamar a Fono Compras, ingresando a... A la web de lacurazao.pe. ¡Lo máximo! ¡Me encanta! Oye, escúchame, y ahora sí de la ganada. Tú eres Luchito. Yo no soy Lucho, Matías. Lucho es él. Hola, Matías. Hola, Genio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué?